Hola amigos de YouTube, estoy aquí con la prueba de un nuevo pequeño invento, pues siempre con el mismo tema de aireación de agua sin necesidad de energía eléctrica, pues acá me encuentro haciendo una prueba como pueden ver este es un experimento sencillo, lo único que yo tengo ahí es una botella de agua, no de agua sino de aceite pues es una botella vacía como pueden ver lo que yo he hecho aquí es que al tapón le he hecho dos pequeños orquizos como pueden ver, para poder introducir dos pequeñas mangueras de las mismas de sonda del proyecto interior pues como pueden ver ahí está, solamente son dos mangueritas y las he pegado al tapón con lo que es silicón para que no se escape el aire pues aquí van, como pueden ver aquí tenemos que de una manguera pues lo único que se hace es que está succionando agua que sería de acá lo tengo ahí sujeta con una piedra para que me se salga del agua les estoy haciendo una pequeña prueba y pues le he puesto lo que es este esta pequeña pieza aquí es una aguja de una jeringa de aceite que se usa para inyectar pues lo que esto hace es introducir dejar que el aire se introduzca al agua para así pues que no baje solamente agua sino también lleve aire hacia lo que es nuestro contenedor que se encuentra ahí pues ya que esto funciona debido a la presión que la misma agua que está cayendo hace sobre el aire encerrado en el contenedor y así pues lo hace subir por esta otra manguera así es que podemos ver que está aquí pues como podemos ver está produciendo mucho oxígeno ahí pueden ver está bastante fluido el oxígeno pues está bastante bien este proyectito es sencillo pero es una manera de dar oxígeno pues como siempre yo en mi criadero pues lo estoy utilizando esta es una versión de prueba pues luego lo instalare ahí como pueden ver está funcionando bien pues ahí está produciendo bastantes burbujas no sé si se podrá apreciar bien ahí pues si eso es sencillo solamente extrae el agua de ahí se va por una manguerita de las que adaptamos al tapón cae al contenedor que sería este y luego conforme el agua va subiendo va generando más presión hacia arriba y pues la misma presión la obliga a salir por esta otra manguera que es la que simple y sencillamente conduce el aire hacia arriba de nuevo pues y produce la respectiva aireación es un nuevo video pequeño que yo les quería mostrar es una buena manera de oxigenar agua sin necesidad de energía eléctrica y en realidad pues funciona como pueden ver pues yo tengo calculado que este contenedor bueno me va a mantener el agua de mis tilapias en movimiento por lo menos de hora y media a dos horas pues mientras más grande sea el contenedor mucho mejor pues si está diría yo demasiado sencillo pero en realidad su funcionamiento es bastante bueno pues ahí está esta es una versión de prueba aún no lo pongo en las lápidas donde tengo mis tilapias pero aquí se puede apreciar que en realidad si funciona como pueden ver está bien está produciendo mucho oxigeno no sé si podrán escuchar se escucha bastante fuerte el sonido del aire saliendo pues ahí está pues es eso algo que yo quería compartir con ustedes pues y si les gustan mis videos pues más denle al me gusta y pues yo seguiré haciendo videos relacionados por ahorita con este tema si tienen algún comentario o pregunta por favor me lo dejan ahí en el abajo del video pues yo les respondo como pueden ver esto es sencillo fácil aquí está aquí está simplemente una manguera que está succionando agua pues y por acá salgo y pues para no gastar energía es una manera bastante fácil y buena para ponerla en práctica pues ahí está es todo lo que les quería mostrar pues nos vemos en el próximo video pues ya saben estoy ahí en mi canal macha videos y seguiré subiendo videos relacionados con este tema que me había latido pues nos vemos en la próxima y y y y y y y y